Durante la mañana en el auditorio Walwin Peterson de la Gobernación se socializaron los resultados del avance del estudio que realizó la Universidad Nacional Andrés Fernando, el profesor de la Universidad Nacional y director del Centro de Excelencia en Ciencias del Mar en el Semarín, habló al respecto. Hemos hecho una alianza con Coralina para desarrollar un proyecto de estudio de gestión del riesgo por huracanes y hemos presentado ante el Comité de Riesgo hoy los avances del estudio hasta la mitad del convenio en el cual hemos hasta el momento identificado con modelación matemática todas las amenazas que son por el huracán básicamente la lluvia, el viento el marea y oleaje, o sea cuánto inundamos por lluvia, cuál es el viento, las ráfagas de viento y cuáles son las inundaciones costeras. Hemos generado mapas de amenaza básicamente de cada una de estas variables para diversas categorías de huracanes. Obviamente hemos cogido los eventos más críticos como el IOTA, el ETA, el JOAN, los eventos que históricamente han sido más críticos pero también se han modelado otros y se han identificado esas zonas de mayor digamos amenaza por los eventos. De acuerdo con los resultados hasta el momento un 70% de la población presenta vulnerabilidad física y social. Acaba de confirmar con los modelos las zonas más críticas por manzana. Se ha generado un mapa con zonas rojas, con zonas amarillas y zonas verdes donde se identifican donde están los puntos más críticos para la isla que se inundan más por lluvia, por más vulnerables por viento y se han dado una serie de recomendaciones a este momento del estudio para que el comité de riesgo las implemente con todas las entidades pero sobre todo a nivel de limpieza de desagües todo el tema de los sistemas pluviales y desagües por lluvia también se han dado recomendaciones en cuanto a aseguramiento de techos en algunas zonas tala de algunos árboles que pueden estar en riesgo o revisión de este sistema. Osorio Arias manifestó que el departamento no se encuentra preparado para la temporada de huracanes. ¡Gracias!